¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, amiga, cocinando con Yuli, amigos. El día de hoy les voy a preparar una receta muy nutritiva y alto en hierro, amigos. Espero que les encante. Ahora nos vamos con los ingredientes. Miren, aquí tenemos harina de pescado, 200 gramos de harina de pescado. Tenemos dos pescados merluza, amigos. Merluza, recuerden. Tenemos mostaza, tenemos el sillón de soya, el ejí especial, sal sazonador. Tenemos la pimienta y el comino, amigos. Eso es lo único que vamos a necesitar para adresar nuestro riquísimo pescado merluza. ¡Listo, amigos! Miren. Fui al mercado y compré dos pescados merluza y les dije, me lo abres. Esta vez no lo voy a hacer así entero como el video pasado que tengo, un pescado entero. Miren, me lo abrieron el pescado, miren, y cómo quedó. ¡Ah! Miren, pescado blanquito y durito. Miren qué rico pescado, miren, qué rico pescadito. Ya está lavado, ya está limpio. Igual, miren, aquí hay un pedacito de esto, vamos a sacarle. Pero igual está, miren, riquísimo y fresquito nuestro pescadito. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer esto, miren, ustedes tienen que mirar lo que voy a hacer. Voy a agregarle, miren, una cucharadita de eje especial, solo una cucharada de eje especial. Vamos a agregar todo, todo el, la mostaza, que es una cucharada de mostaza. Vamos a agregarle el comino, el comino. Vamos a agregarle la pimienta. Vamos a agregarle, amigos, también el sillado de soya. Un poquito sillado de soya, unas cuantas gotitas. El sazonador. El sazonador. Vamos a agregarle la sal. Media cucharadita de sal. No escucho media cucharadita porque son dos filetes de pescado, nada más. ¡Ay, me olvidé, amigos! También tenía que agregarle... ¡Uy, ya está! Me olvidé. Pero aquí lo tengo. Vamos a agregarle ajos, amigos. Un poquito de ajos. Miren, vamos a agregarle media cucharadita de ajos. suficiente, ahí está vamos a tapar el ajo porque el ajo tiene su olorcito y vamos a mover, miren miren el color que toma, este encurtido miren como ustedes pueden ver vamos a probar, yo pruebo así mmm, que rico este riquisísimo es un delicioso y riquísimo adrezo que le echas al pescado y sale pero riquísimo amigos ya, amigos ahora vamos a encurtir nuestro pescado vamos a agregar miren, vamos a echarle con la cuchara claro que vamos a utilizar la cuchara pero es mejor con la mano miren, vamos a bañar mmm, que rico el pescadito amigos, no saben hace, que delicia este pescado va a parecer tipo pollada jejeje, un pescado pollada creo que es esto ya amigos uy, miren, vamos a dejar media hora que tome consistencia ahí para que se encurta bien y salga un riquísimo pescadito frito bueno amigos, después que ha pasado media hora ha macerado mi pescadito vamos a echarle el aceite miren amigos vamos a echarle regulado aceite para que se fría bien ya y vamos a miren acá hacer pescadito lo que vamos a hacer miren ahí está el pescadito maceradito vamos a pasarlo por harina mientras va calentando el aceite miren, lo vamos a bañar bien bañadito con harina porque dicen que ese pescado se deshace así dicen pero yo lo voy a mejor apanar para que salga más rico ¿me entienden amigos? uy, este es un pescadazo y lo voy a acompañar esta vez con mi ensaladita de palta esta vez vamos a comer sin arroz sin yuca sin nada solamente con ensaladita de palta miren amigos tenemos el aceite bien caliente ya vamos a bajar un poco el fuego no es el que salte y vamos a agregar nuestro pescadito con mucho cuidado ah, pescadito, pescadito de rico, casera no sé si has visto esos pescados que venden en la calle en las carretillas unos pescadazos con su arroz yuca, su ensalada amigos este es el pescado que venden en la carretilla que vamos a comer hoy día riquichichimo con su ensaladita de palta ahora vamos a voltearla amigos con mucho cuidado no nos volvemos a quemar más y nada que tal pescadito ah miren que tal pescadito listo amigos miren ya esta frito pero cansito vamos a escurrir un poco el aceite y vamos a ponerle bien el plato ah, que rico pescadito miren miren esta durito vamos enseguida a echarle el otro pescadito miren ya esta miren amigos ya le eché su limoncito aquí ahora vamos a agregar las rodajitas de palta miren mmm que delicioso que rico la ensaladita de palta pero buenas pero buenas amigos ahí esta miren vamos a agregarle su salsita si tienen aceite de oliva le echan aceite de oliva le he echado limoncito listo ya esta amigos esta es la parte la mejor parte del video donde paso a degustar y a comerme todos los platos amigos primero voy a comer mi paltita mmm que rico mmm ahora vamos a ver miren les voy a enseñar el pescadito miren 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 su su carnecita blanca del pescadito ah que rico mmm huele rico mmm mmm amigos que rico este pescado y ni siquiera tiene muchas espinas mmm mmm que delicia bueno amigos ahora si me paso a comer mi pescadito porque ya no ya esta buenazo llegamos al final amigos esto fue todo por hoy espero que les haya encantado este delicioso y riquisimo pescadito frito con su ensaladita de palta y lechuga conmigo será hasta la proxima amigos sin antes decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal que es totalmente gratis recuerda amigos tienes que activar la campanita para que veas los videos que estoy subiendo dia a dia y tambien no te olvides de comentar dejarme tu like amigos comparte ah no te olvides conmigo será hasta la proxima bye bye bechitos amigos chau